¿Qué tienes, niña bonita? Que todo me sabe a poco si no tengo tu calor ¿Qué serás, serás, lo que tú tendrás, niña bonita? ¿Qué serás, serás, lo que tú tendrás, que no puedo ya quitar de mi mente tu resplandor? ¿Qué serás, serás, lo que tú tendrás, que serás, serás, lo que tú tendrás Pequeña mía, que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual, si me falta tu amor Que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual, si me falta tu amor Que tienes, niña bonita, que al verte, niña bonita Toitas, niña toita, mis penas desaparecen, ay mi niña Que tienes, niña bonita, las rosas de tus mejillas Que tienes, niña bonita, que todo me sabe a poco si no tengo tu calor Que serás, serás, lo que tú tendrás, niña bonita Que serás, serás, lo que tú tendrás, que no puedo ya quitar de mi mente tu resplandor Que serás, serás, lo que tú tendrás, que serás, serás, lo que tú tendrás Pequeña mía, que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual, si me falta tu amor Que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual, si me falta tu amor Que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual, si me falta tu amor Gracias.